Para todo el mundo, cuando más tengo Para todo el mundo, cuando más tengo ¡Y me quedan diez minutos exactamente! Pero de veras, porque ¿no es verdad? Hay lugares, cuarenta ¿Quieres uno de adelante? ¡Ve a entrar! ¡Ven me lleva por quince! ¡No, no se puede! ¡Ve a entrar! ¡No, no se puede! ¡No, no! ¡Ven! ¡No, no se puede! ¡No, no se puede! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.